Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Hoy os voy a presentar una aplicación muy sencilla para subir fotos a foros. Parecerá una tontería o a priori no es una aplicación que digas tú bueno pues si yo no estoy registrado en foro no te la descargarás, evidentemente. Pero yo con muchísimos usuarios que somos usuarios de EOL, HTC Mania, Foro Coches, muchas veces la versión móvil no deja subir fotos. Entonces es un engorro tener que ir al navegador, subirla, etc. Entonces un usuario de Foro Coches ha creado una aplicación que para mi punto de vista y que estoy registrando en foros es magnífica, que se llama, que la vais a encontrar aquí ahora, IMG, la biblioteca de imagen, Shure, por como nos llamamos en esa comunidad de Shure, de Shure Manos. Entonces os voy a explicar cómo va, que es muy sencillo todo. La abrís, bueno primero la descargáis del Play Store, evidentemente. Vale, y vais a encontrar pues una serie de botoncillos que os voy a explicar ahora cómo va. Si le damos aquí a la cámara, hacemos una foto y podemos subir la foto directamente. Si le damos aquí a galería, vamos a la galería nuestra, cogemos una fotografía y la ajuntamos. Vale, voy a hacer una prueba. Le doy a la galería, si os pide permiso tenéis que darle, vale, yo le doy aquí, veis que está la foto ya aquí perfectamente y le damos a generar link. Esto es por ejemplo, o sea le damos aquí, vale, salve un enlace debajo del botoncillo. Si pulsamos, copia el link. Pero que pasa que este enlace es por si tenemos el BB Code, que es un botoncillo, cuando vamos a escribir en los foros, activado. Entonces le damos a la imagen en ese foro, vale, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en Foro Coches y Foro Coches no tiene ningún tipo de BB Code. Entonces, si pego aquí directamente el enlace, se va a ver directamente como una URL. O sea, esto no me valdría. Tengo que quitarlo completamente. Lo vamos a eliminar. Y tendríamos que utilizar la otra opción, que es la de generar para foros. Aquí ya veis el BB Code que es IMG. Le damos a copiar. La pegamos. Y le damos a pegar. Y ahora, si la enviamos, ya saldría totalmente la foto en el post. Evidentemente no la voy a enviar porque he abierto uno en electrónica y era así sin más. Pero para que veáis cómo funciona. Muy sencillo, muy fácil todo. Y no tiene ninguna complicación. Entonces, pues bueno, la verdad que me ha gustado. Porque el formato es bastante sencillo. Sale la foto, sale aquí la imagen. O sea, el enlace de la imagen. Y podemos compartirlo. Ya vea, sea el link o ya sea el link, pero para el foro en formato BB Code. Muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Está totalmente gratuito en el Play Store. No tiene publicidad, que chapó, por el creador, la verdad. No sé si tendrá alguna versión aquí para donar. No, aquí vemos la guía, ¿vale? Por si nos la hemos saltado. Y nos dice simplemente cómo funcionan todos los enlaces. Y el botoncito este típico, que bueno, no hace nada, pero para que veáis que está ahí activada, ¿vale? Que como diciendo, tienes que darle aquí para poder meter la foto, etcétera, etcétera. Así que muy sencilla la aplicación. La verdad que a mí me ha encantado. Me soluciona una papeleta muy grande, ya que colaboro con muchísimos foros a la hora de subir imágenes. Y esta es una opción bastante buena. Así que nada chicos, un saludo. Desde aquí las gracias al creador. Un saludo y bueno, pues espero que este vídeo te sirva para difundirlo o para lo que no necesites. Y simplemente eso, espero que en la comunidad que tengo, que sé que hay mucha gente registrada en foro, le puedan servir esta aplicación y le den soporte y feedback a tu aplicación. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.